9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 796 de hoy miércoles 22 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culuna Noche es... 3, 8, 1, 0. Nuestro número ganador es 3810, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 3810. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.